¡Hola! 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 En el mundo de ti, en el mundo de ti En el mundo de ahí, en el mundo más grande hay encontrado en ti Pensaba en todo lo que he pasado, en el mundo de mi pecado Lo que es que yo sé que me será a un lado En el mundo de ti, en el mundo de ti A ver más con ti Yo antes que llegué a ti te conocí Si quieres venir a buscar, yo por ti me uso Dale al micrófono acá compa Pensaba en todo lo que he pasado, en el mundo de mi pecado Lo que es que yo sé que me será a un lado Ayer yo no sería feliz Además por ti, por primera vez la vi Y yo antes que llegué a ti te conocí Si quieres venir a buscar, yo por ti renuncio Si quieres venir a buscar, yo por ti renuncio Ya, eso Ya, eso Ya, eso